La empresa Kimberly Clark de México anunció, a través de un comunicado, que durante 2019 invertirá alrededor de 3.000 millones de pesos y se estima que en 2020 sea una cifra mayor, según sus reportes financieros. La información se dio a conocer después de que se dijera que la compañía frenaría sus inversiones en el país a corto plazo, incluso amenazando que saldrían de México. Sin embargo, Kimberly Clark aseguró que esa noticia se refería al contexto nacional e internacional, en el que se observa un menor crecimiento, por lo que se requiere mejorar las condiciones para atraer más inversión en el corto plazo. En el comunicado se detalla que la empresa está comprometida con México desde su fundación y que genera aproximadamente 13.000 empleos directos e indirectos. Por su parte, a través de redes sociales se levantó un movimiento donde se pidió boicotear a la empresa con el hashtag ClaudioNoAmenaces y boicot a Kimberly Clark, a fin de que no se consumieran sus productos, teniendo un gran impacto entre los usuarios. La empresa, encabezada por Claudio X. González Laporte, fabrica artículos para el cuidado e higiene personal. Con ello cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y registra ventas anuales superiores a los 30.000 millones de pesos.